La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 20 de febrero del 2000, por la segunda fecha de la primera etapa del torneo, el club deportivo Macaraz recibió en el Estadio Bellavista de Ambato a Sociedad Deportiva Aucas. El conjunto oriental se adelantó en el marcador con un gol de Gustavo Figueroa a los 10 minutos del primer tiempo. A los 15 minutos de esa misma primera parte, tras una falta de Giovanni La Sombra Espinosa sobre Cristian Botero, el árbitro Javier Pesante sancionó tiro penal. El mismo Botero fue al cobro, pero se encontró con una gran atajada de Carlos Enríquez y no pudo convertir. A los 27 minutos del segundo tiempo, tras una gran jugada eludiendo a varios rivales, el potro Figueroa anotaba su primer doblete en nuestro campeonato, en su segundo partido con los orientales. En la temporada, Figueroa anotaría nueve goles para ser el máximo artillero de su club. Finalmente, a los 40 minutos del segundo tiempo, Cristian Botero descontaba para los bambateños y decretaba el 1-2 final. Corría el año 2000. La red, atrapados por el fútbol, 102.1 La red, atrapados por el fútbol, 102.1